Esa flauta se gestó o se empezó a gestar desde el mismo día que yo empecé en la Escuela de Música. De ahí de acá, esta libreta que ven aquí, que dice, la conocemos y otras informaciones. Libreta de flauta de Orlando Bay, lo actual, eso fue ya antes de Pase del Iberio. Pero esto es del año 79, que empecé en el 77. Menos de dos años después de haber empezado la música, yo estaba haciendo mi primera composición 12 de julio de 79. Es la primavera. ¿Qué cosa es un danzón? Para tocar el cha-cha-cha, hace falta conocer a Richard Ewe. Profundamente. El maestro Richard Ewe, el maestro Maraca, Orlando Baye. ¿Qué tal? Primero el profesor. Gracias. Paso por acá. Adelante, están en su casa. Y qué bien, este número es tuyo. Bueno, eso dice. Era mío, pero él mío lo cogió. ¿Se lo regalaste? A mí me complace también. La presidencia tuya aquí está con todos ustedes. Ah, muchas gracias. Y con mi querido amigo Orlando Baye. Orlando Baye, alias Maraca. Alias Maraca. ¿A él le gusta que le diga Maraca? Sí, claro. Yo siempre le digo Orlando. Son dos generaciones, dos maneras, dos estilos a la hora de tocar la flauta. ¿En qué se diferencian estas dos generaciones? Cuénteme. Bueno, en los años. ¿En los años? ¿Nada más en los años? ¿En una manera, no sé, a la hora de interpretar algún número, de hacer las improvisaciones? ¿A ver Maraca? El cupo. Él improvisa muy bien. A mí me gusta como... Y rápido. Juaniquita se murió de amor, de amor. Juaniquita se murió de amor, de amor. ¿En más o más? De amor. Es otra vez, ¿no? Juaniquita se murió de amor. Juaniquita se murió de amor. Juaniquita se murió de amor. ¿Cachao? Esto es otro estilo que no tiene nada que ver con música cubana, pero para que vean que la flauta cubana, de hecho, el instrumento como tal no surgió en Cuba. O sea, fue traído de Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!